El cártel de la Unión es precisamente eso, un cártel no es una pandilla, es un cártel que surgió en las entrañas de la Ciudad de México, porque su fundador, apodado el abuelo, era comerciante del centro histórico de la calle de Belice, se convirtió en el chilango que más ha metido cocaína a los Estados Unidos. Se contaban por miles las narcotiendas, eran 90 mil en 2006 y esa cantidad se duplicó en 2016, solo en la Ciudad de México. Cuando a esta persona la matan y al otro chavo que sí era colaborador del Tortas y de la Unión, a este chavo le quitan la piel de la cara y el Betito, como en una suerte de remembranza, si tú quieres, de la película de la masacre en Texas, se pone la piel que la quitó con un bisturí durante poco más de media hora, 40 minutos, le quita la piel y se la pone el Betito en la cara y empieza a hacer mofa, a hacer burla en frente de sus capitanes y es el momento más terrorífico de esta escena. Nos encontramos aquí, por supuesto, en la octava digital con el gran periodista Antonio Nieto, periodista de investigación, reportero y autor de uno de los libros que de verdad vale mucho la pena leer en este momento, en esta etapa de la Ciudad de México, el narco, el cártel chilango, el cártel chilango, anteriormente junto con Sandra Romandía y David Fuentes, autor también, por supuesto, de Narco CDMX. Antonio, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches a todos tus seguidores y a los que se están conectando a través del streaming. Te agradezco mucho esta invitación. No, hombre, gracias a ti de verdad, Toño, por tomarla. Oye, y platicar contigo, por supuesto, de este libro que vaya que ha causado interés, que ha causado, por supuesto, mucho, pero mucho, mucha controversia también por el tema que toca. Si yo de entrada te preguntaría, Toño, narcotráfico y la Ciudad de México, una dupla que no estaba en los medios, que no estaba en el imaginario colectivo hasta hace unos cuantos, cuantos años. ¿Qué papel juega actualmente? ¿Qué papel juega actualmente la ciudad para el narcotráfico? ¿Qué es lo que tú nos das a conocer en este libro? Mira, el cártel Chilango demuestra a lo largo de sus páginas, Jesús, que el cártel de la Unión es precisamente eso. Un cártel no es una pandilla, es un cártel que surgió en las entrañas de la Ciudad de México, en el corazón del Centro Histórico, porque su fundador, apodado el abuelo, era comerciante del Centro Histórico de la calle de Belice, y se convirtió Jesús, de acuerdo con lo que pudimos investigar y con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se convirtió en el chilango que más ha metido cocaína a los Estados Unidos. De ahí su extradición en 2013, lo estaban asociando en ese momento con Ismael Elmayo Zambada, pues tú sabrás, uno de los narcos más poderosos y longevos en la historia del país. ¿Y por qué Ciudad de México, Jesús? ¿Por qué es la joya de la corona? Porque el mercado para el narcomenudeo, que esto es, déjame decirte, el narcomenudeo y el narcotráfico son la misma cosa, solo son diferentes etapas del proceso. El narcomenudeo en la zona metropolitana es muy atractivo, es un mercado bollante, es un mercado que va a la alza, que ha estado a la alza. En el libro hablamos de algunas estadísticas de las encuestas del CONADIC, donde cada día hay más adictos a las drogas en la Ciudad de México y en su zona metropolitana. Luego entonces, Jesús se convirtió en un tesoro, en algo codiciado para los narcotraficantes, sobre todo, Jesús, cuando las, digamos que las protecciones o la seguridad de las fronteras por una u otra razón se ven más reforzadas, dependiendo de la política o de los eventos políticos que suceden en Estados Unidos, pues es más difícil pasar droga a los Estados Unidos en diferentes momentos, ¿no? En los últimos años. No digo que se haya vuelto difícil, simplemente que en ciertos periodos de tiempo es complicado debido a acontecimientos, debido a políticas, debido a reforzamientos, a tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mercado del narcomenudeo presenta una opción más para que estas multinacionales criminales se abastezcan de una gran cantidad de dinero. Por eso, Jesús, la Ciudad de México se ha convertido en un codiciado trofeo para las organizaciones criminales. ¿Cuánta droga se mueve en la Ciudad de México, Antonio? Es una... En el libro, en el cártel chilango, no te quisiera dar el dato preciso porque justamente está en el cártel chilango, pero de acuerdo con investigaciones se han hecho... La última que se hizo formalmente fue en el 2010, perdón, en el 2016 y anteriormente había sido en el 2006. Estas investigaciones que hacen la Sedena, la FGR, la Fiscalía Local, la Policía Local, son investigaciones en conjunto para tratar de determinar cuántas narcotiendas hay en la Ciudad de México. Una cantidad de droga, de cuánto se mueve, es imposible para cualquier autoridad precisar, pero probablemente la cantidad de narcotiendas que se conocen como los puntos rojos que tienen identificados los policías de a pie que reportan a las áreas de inteligencia y las áreas de inteligencia procesan y validan o descartan la información, te pueden dar un aproximado más o menos de cuántas hay. No tengo el dato aquí, pero recuerdo que eran más de miles, miles, se contaban por miles las narcotiendas. El dato preciso está en las páginas del cártel chilango. Si mal no recuerdo, creo que eran 90 mil en 2006 y esa cantidad se duplicó en 2016, solo en la Ciudad de México. No estaba contando la zona metropolitana. Y son las narcotiendas fijas. O sea, son las que pudieron ser detectadas por los policías y que son fijas. No están contando la venta de droga en los antros, bares, no están contando la que se conoce como VIP o a domicilio, que es el dealer que va a tu domicilio a entregarte la droga. Entonces, esa es la situación, Jesús. Es un mercado muy rico y muy preocupante también por la violencia que genera. Hablando precisamente de la violencia, Antonio, ¿el narcomenudeo es el rostro más violento del narcotráfico en algún momento o el que más afecta el día a día de los ciudadanos? Pues, híjole, yo creo que son dos caras de la misma moneda. El del narcotráfico también genera violencia y el del narcomenudeo es parte, insisto, de ese proceso. Desde que la cocaína es comprada a familias que la procesan en Colombia y que después pasa por Panamá y llega al sur de México y después al aeropuerto capitalino y de aquí se distribuye a las alcaldías. Hay rastros de sangre, evidentemente, porque el narcotráfico es la única manera de que se impone ante las leyes, ante las leyes de la sociedad, ante las leyes de la justicia. Y creo que el cártel Chilango refleja muy bien cómo se proyecta esta violencia en sus habitantes. A lo largo de las páginas de este libro, Jesús, hay muchas víctimas inocentes, algunas, y también hay mucha demostración de poder, que es lo que a fin de cuentas buscan los grupos criminales con el fin de calentar una plaza, con el fin de reforzar su dominio o con el fin de atacar o de invadir territorios más allá de sus fronteras. Recordarás tú los descuartizados de Insurgentes en el 2018. Hay un capítulo dedicado a esta guerra entre el cártel de la Unión y la Antioción y contado, sin que pudiéramos decir nombres, por supuesto, pero contado por algunos de sus protagonistas. Hay una escena, Jesús, si me permites relatártela, hay una escena, cuando secuestran a las personas, a estos dos hombres que al final fueron encontrados bajo el puente de Nonualco en Insurgentes, pues están, digamos, reunidos los principales capitanes, así se autonombran los capitanes de la Unión, en un inmueble y están interrogando al primero, que es un colaborador de la Antioción, y el segundo, que se presume, era una persona que si bien siquiera Diller, no era de la Antioción ni estaba involucrado en ningún tipo de guerra, simplemente era Diller. Pero lo llevaron hasta el lugar de, a este inmueble, por órdenes del pistache, cuando este hombre llega y lo hincan, le preguntan que si sabe quiénes son ellos, y él responde, sí, son la Unión, ya sabes lo que te va a pasar, y le contestan, sí, pues si van a hacer algo, háganlo rápido, es lo que dijo, me lo contaron las personas que están ahí, que estuvieron ahí, algunas de las personas que estuvieron ahí, cuando a esta persona la matan, y a la otra, al otro chavo que si era colaborador del Tortas y de la Antioción, a este chavo le quitan la piel de la cara, y el Betito, como en una suerte de remembranza, si tú quieres, de la película de la masacre en Texas, se pone la piel que la quitó con un bisturí, durante poco más de media hora, 40 minutos, le quita la piel y se la pone, el Betito en la cara, y empieza a hacer mofa, a hacer burla en frente de sus capitanes, y es el momento más terrorífico de esta escena, contada por quienes estuvieron ahí, y fueron testigos de este nivel de violencia, que imprimió desde el 2009, que surgió el cártel Chilango Jesús. Mencionando precisamente la violencia, como la forma en que el cártel de la Unión, se ha impuesto en la Ciudad de México Antonio, un nivel de violencia que nunca habíamos visto, que al menos no conocíamos en la Ciudad de México. Sí, es que Jesús, lo que pasa es que nosotros, no nos podemos acostumbrar, a esta violencia, sí que la habíamos visto Jesús, también sería mentirle a tus seguidores, a toda la gente que nos está, mirando de que no había violencia antes de la Unión, por supuesto que la había en la Ciudad de México, yo recuerdo que cuando empecé a reportear, Jesús era por ahí del 2009, aparecieron los decapitados del aeropuerto, recuerdo después el paso de la mano con ojos, no sé si recuerdas de toda la organización criminal, que era una decisión de los Beltrán Leiva, que también recordarás, acuérdate que dejó dos cabezas arriba de un toldo, yo fui al lugar de los hechos esa vez, trabajaba yo para el periódico Reforma, y los dejaron sobre el toldo de una camioneta en conscripto, en periférico y conscripto, en la mañana eran las seis de la mañana, seis y media, cuando la circulación automovilística ya está empezando a cargarse, entonces, recordarás tú el colgado del puente de la Concordia, en Iztapalapa, hecho por el Duque, otro peligroso objetivo de las autoridades, sí ha habido violencia, lo que pasa con la Unión, es que esta violencia ha sido sistemática durante más de una década, la mano con ojos ya no existe, solo duró dos años, el Duque no se ha vuelto a saber de la violencia, por la disputa del reclusorio oriente, que fue justamente contra el Tortas, y el Duque ya no se ha vuelto a saber de estas contiendas, de esas peleas sangrientas, pero de la Unión, Jesús, todos los días estamos alimentándonos de estas noticias, la última, la más reciente, pues tú recordarás los niños que fueron desmembrados en el Centro Histórico Capitalino, o sea, y en 2009, para recordarte uno de los primeros hechos sangrientos adjudicados a la Unión, recordarás en la calle de Granada, en Tepito, seis jóvenes asesinados con armas largas, cuando se dirigían a una peregrinación de San Judas Tadeo, entonces, 2009, seis personas asesinadas con rifles de asalto, 2020, los chavos de 14 y 16 años de origen Mazahua, descuartizados, encontrados en el Centro Histórico, o sea, 11 años de violencia sistemática, cotidiana, que podemos relacionar, sin lugar a dudas, con este cártel, que es, desde mi punto de vista, y creo que no estoy, en lo incorrecto, no estoy diciendo ninguna subjetividad, el grupo delictivo dominante, en la zona metropolitana, del Valle de México. Antonio, uno no entiende el crecimiento del narcotráfico, sea cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco, el cártel de Tijuana, el del Golfo, sin la presencia, sin la complicidad, por parte de la clase política, de la, por supuesto, de las áreas policíacas, en el caso concreto, de la Ciudad de México, hablamos del abuelo, hablamos también, por supuesto, de la Unión Tepito, del Betito, de todos ellos, ¿quiénes son los padrinos, de esta organización delictiva? ¿Quiénes han estado ahí, en un momento dado, incluso siendo indiferentes, a lo que está sucediendo, con esta violencia, como bien nos describes, que ha sido tantos años, este crecimiento exponencial? ¿Qué peso, qué responsabilidad, tienen los políticos, que han gobernado, la Ciudad de México, que han gobernado, incluso también, la alcaldía, ahora alcaldía de Cuauhtémoc, de donde surge, todo este grupo? Pues mira, es una pregunta compleja, Jesús, porque, en estos 11 años, no hay ningún servidor público, bajo proceso, por nexos, o por presuntos nexos, con la Unión, ni uno solo, entonces, se ha hablado, de si, si algunos alcaldes, o delegados, en su momento, se ha hablado, de si algunos jefes policíacos, se ha hablado, incluso, de candidatos, a la, a la jefatura, de gobierno, se ha hablado, incluso, de ex gobernadores, yo te puedo decir, que sí, evidentemente, para que una organización criminal, como esta, haya crecido tanto, se haya expandido, más allá de las fronteras, de la alcaldía Cuauhtémoc, más allá de las fronteras, de la Ciudad de México, más allá de las fronteras, del Valle de México, seguro, recibió, y recibe, y recibirá, protección, de algunos servidores públicos, pero, las investigaciones, las tiene que empezar a hacer, la, las autoridades competentes, te voy a decir una cosa, Jesús, el abuelo, que es el fundador, del, del cártel, de la Unión, él fue extraditado, a Estados Unidos, pero ya fue liberado, eso, ¿qué significa? Si, si lo pediste, lo requeriste, autoridades mexicanas, y estuvo en prisión, algunos años, en Estados Unidos, debió haber sido por algo, pero, claro, y por qué entonces, está libre, y me consta, no es un rumor, me consta que está libre, yo he tratado de contactar a sus abogados, he tratado de contactarlo, y, y, y en este, camino, para, pero, como a todos, les pregunté su versión, a todos, a todos, a todos, a todos, me doy cuenta que, que si lo liberaron, es por, vaya, yo, yo no puedo decir que él sea culpable de algún delito, ¿no? Entonces, afortunadamente, con las investigaciones que nosotros hicimos, los documentos que juntamos del Departamento de Justicia, podemos concluir, que, evidentemente, él, fue acusado de traficar, cierto número de toneladas de cocaína a Estados Unidos, y que en los documentos lo relacionan, con un grupo delictivo local de la Ciudad de México, que, en nuestras investigaciones, sabemos que es la unión. Oye, Toño, un punto importante, que mencionabas, precisamente el tema del abuelo, siempre se manejó, o al menos el conocimiento popular, nos decía que era Edgar Valdés Villarreal, de la Barbie, el creador de la unión Tepito, pero en el libro, tú lo especificas muy bien, la Barbie crea la unión insurgentes, en realidad, la unión Tepito como tal, nace de este personaje del abuelo, pero me llama la atención, que ambos personajes cercanos, a los Beltrán Leiva, un cártel, del que muchas veces, no se habla tanto, o si se habla, no se le da tanta magnitud, como al cártel de Sinaloa, de donde salieron, o al cártel de Juárez, pero que tuvo una fuerte presencia en el país, y que muchos de sus remanentes, son ahora generadores de violencia, en Guerrero, aquí mismo en la capital, ¿no? Sí, Jesús, mira, aclarar, que no es que sea del conocimiento popular, que la Barbie haya fundado la unión, la confusión, la confusión ha sido de las autoridades, ha sido de los medios, no es una, digamos, no es que se haya hecho un rumor al respecto, es que al momento de hacer, de dar por hecho, durante un periodo de tiempo, que creyemos que la unión, y la unión insurgentes, habían salido del mismo grupo, es que, vaya, lo dijeron en conferencia de prensa, Jesús, eso, yo fui a esa conferencia de prensa, en 2013, donde el ex procurador Rodolfo Ríos Garza, y el general, el jefe general de la policía de investigación, y otros subprocuradores, dieron una conferencia, donde decían, cuando pasó lo del Jeven, 26 de mayo de 2013, decían, es que es los tepitos, y la unión insurgentes, la unión tepito, la unión insurgentes, y decían, que habían salido del mismo grupo, y que se habían peleado, y que ahora eran dos organizaciones, eso, lo dijeron, oficialmente, entonces, esta verdad, se estuvo replicando, y replicando, y replicando, hasta que investigadores, como, David Fuentes, o Sandra Romandía, o, un servidor, pudimos precisar, la historia, a ver, todavía, hace dos años, cuando escribimos Narcos CDMX, no estaba muy claro, pero la Barbie había estado en tepito, la Barbie se había visto con familias de tepito, la Barbie, él mismo difundió, el rumor, de que él fundó la unión, la unión en general, Jesús, la Barbie nunca dijo, la unión insurgentes, ni la unión tepito, ese relato, es de las autoridades, no del mundo criminal, entonces, cuando uno, como investigador, encuentra, sí, 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 pero yo que estoy, yo que fui mano derecha, o mano tercera, o mano cuarta, del abuelo, te puedo decir, la Barbie quiso hacer, esa confusión, y que le resultó, porque él, al ser fuereño, y tratar de domar al barrio bravo, no le iba a ser fácil, si él llegaba como fuereño, él tenía que llegar, como alguien de adentro, y causó esa confusión, pero, y hay para probar, o sea, de que la Barbie llegó a tepito, claro, porque hay cámaras, del C4, que captaron un convoy, que captaron a las personas con gorras, hay otra visita del abuelo a tepito, donde bien llegan unos microbuses, gente con gorras, me explico la confusión, entonces, ahora, hasta que yo tuve acceso, a entrevistar a personas, que estuvieron ahí, que no es fácil, Jesús, me costó muchos años, llegar a esas personas, y que quisieran hablar, por las razones, que ellos quisieran, y que yo pudiera corroborar, sus hechos, que me dijeran, en esta calle, y yo pisar esta calle, no, me dijeron, el abuelo, era enemigo de la Barbie, el abuelo, no trabajaba, para Arturo Beltrán, el abuelo, trabaja para el abuelo, siempre, que fuera compadre, de Arturo Beltrán, es porque eran amigos, pero no trabajaba, para Arturo Beltrán, en los documentos, del departamento, de Estados Unidos, el abuelo, bajaba la cocaína, para el mayo zambada, pero no trabaja, para el mayo zambada, serán amigos, serán socios, o lo fueron, pero no son, no es su empleado, entonces, Jesús, perdón que me extienda, no, como periodistas, debemos, las historias, no acaban, cuando uno pone, un punto final, cuando uno, publica una nota, un reportaje, o un libro, o dos libros, no acaba, la investigación ahí, o sea, yo ahorita, que estoy hablando, que tengo Jesús, y escribí el cártel chilango, que es el documento, desde mi punto de vista, definitivo, sobre el cártel de la Unión, sigo investigando a la Unión, como a otros grupos, como a otros cárteles, pero no me voy a quedar ahí, entonces, cada día, voy a encontrar, nuevos hallazgos, algunos de los cuales, podrían, incluso, confundirme, oye, pero si esto fue así, porque así es el mundo criminal, Jesús, el mundo criminal, está lleno, de borras, de nubes grises, de mentiras, de confusión, que alcanzan, a todas las autoridades, que alcanzan, a todas las personas, que están involucradas, y nuestra labor, como periodistas, es, tener en cuenta, que nuestra investigación, no termina hoy, ni mañana, entonces, en el cártel chilango, podemos concluir, que la Barbie, intentó fundar la Unión, pero, que en realidad, la esencia del barrio, se fue con el abuelo, porque el abuelo, es del barrio, y los detractores, de esa esencia del barrio, se fueron con la Barbie, y entonces, sí, después llegan, las conferencias de prensa, y después podemos decir, bueno, en términos coloquiales, o simbólicos, sí, claro, existe la Unión Insurgentes, y la Unión Tepito, ya no existe la Unión Insurgentes, pero, si tú les preguntas, yo que he hablado, con un presto, en el reclusorio, no, no voy a decir, en qué reclusorio está, que fue, colaborador, de la Unión Insurgentes, que se codea, con los jefes, de la Unión Insurgentes, me dicen, oye Antonio, y lo conozco de hace 15 años, un poco menos, como 12 años lo conozco, y me dice, oye Antonio, es que la neta, nosotros nunca nos creímos, Unión Insurgente, eso es un término, que a la gente le sirve, para separar una cosa, de la otra, pero nosotros, nos llamábamos, los malandros, los pellejos, y se acabó, entonces, pero claro, en términos periodísticos, es bueno separar, es bueno tener esos nombres, y si bien, los puso al final de cuentas, las autoridades, pues nada más, hay que aclarar, qué es, la Unión Insurgentes, y qué es la Unión Tepito, nunca estuvieron juntas, nunca fueron amigos, no devienen de ningún cártel, la Unión, en términos, o en general, fue fundada por el abuelo, y es la misma unión, que estamos padeciendo ahora. Oye Antonio, ya para finalizar, agradeciéndote estos minutos, y de verdad, esta interesante, interesante charla, que nos estás proporcionando, el cártel Chilango, tiene la fuerza, para evitar, al cártel de Jalisco, Nueva Generación, para evitar, que entre el cártel de Jalisco, Nueva Generación. Mira, Jesús, si no la tuviera, yo creo que desde hace algunos años, hubiera entrado, no significa, que el cártel de Jalisco, no tenga la capacidad de fuego, de hacer frente a cualquier organización, del país, pero las propias características, de la Ciudad de México, su densidad poblacional, aquí no hay pueblitos pequeños, o algunos en Coajimalpa, en Milpalta, no, no hay pueblitos, no hay zonas, este, descampadas, no, no hay sierra, donde esconderse, no hay, salvo en Tlalpan, donde está el Triángulo, de las Bermudas, ese que junta, el Estado de México, Morelos, Tlalpan, no hay zonas, donde realmente, puedan ocultarse, de las cámaras, del C4, de los 127 mil, policías capitalinos, de la sede, de los poderes, del Congreso, del Senado, del Estadio Azteca, de los grandes empresas, de paso de la reforma, de las multinacionales, de las empresas internacionales, no hay de dónde esconderse, entonces, aquí, si tú pretendes llegar con un convoy, de 50 camionetas, a llegar a domar el barrio Bravo, no, por eso mismo, la gente, la Unión Tepito, el éxito, mal llamado éxito, que ha tenido, y que lo convierte, en el cártel, más dominante, de la Ciudad de México, es porque es de aquí, es porque, sus redes criminales, son viejas, sus redes criminales, sus pactos, son viejos, son de antaño, son familiares, pasaron por, la correccional de menores, donde el Betito, conoció, a algunos de sus capitanes, como mi jefe, como el Manzanas, pasan también, por el reclusorio norte, donde conoció, el Betito, al Jamón, uno de los capos, más subvalorados, de la historia, del narcomenudeo chilango, el Jamón, es un capo, para cuando lo agarraron, era como cualquier otro líder, el Jamón, es un capo, que controla, Naucalpan, que controla, Capuzalco, Miguel Hidalgo, muchos de los generadores, de violencia, que hoy vemos, fueron subalternos del Jamón, y él conoció, a Betito, en el reclusorio norte, donde estuvo también, el perro, que es uno de los líderes, de extorsionadores, en el centro, entonces vaya, esto demuestra, que, las complicidades, son añejas, son fuertes, son, mezclan vínculos familiares, con autoridades, autoridades delegacionales, policiacas, políticas, por lo cual, que llegue un fuereño, ¿no?, a intentar, hacer, en un año o dos, lo que estas personas, llevan haciendo 20 años, es imposible, hace poco, detuvieron a dos, trabajadores del cártel, de Sinaloa, en Polanco, con 5 kilos, de cocaína, y al momento, de que ellos hablan, porque los interrogan, se les nota, el acento, una hora de Sonora, y otra hora de Sinaloa, desde, ese pequeño detalle, que para ti, Jesús, o para algunos, seguidores, podría pasar, desapercibido, o podríamos, no tomarlo tan en cuenta, en el mundo mafioso, se toma en cuenta, uno es chilango, y sabemos, cómo es el acento, del chilango, y otros, son los que vienen de fuera, casi, casi me lo pusieron así, el que viene de fuera, trae una camiseta, que dice, vengo de fuera, entonces, desde ahí, es difícil, que se empiecen a meter, en el mundo de Lampa, y que la, y que rompan, viejas complicidades, que el Betito, fue haciendo, desde niño, desde adolescente, o desde joven, cuando, robaba, junto con otras personas, asaltaba, las camionetas de valores, desde ahí, cae en el reclusorio norte, con pisadas en los reclusorios, sale del reclusorio, y se convierte, en el capo, de la Ciudad de México, claro, porque es un trabajo, que ha venido haciendo, desde hace mucho tiempo, una actividad delictiva, que ha venido haciendo, desde hace mucho tiempo, por eso Jesús, no creo, que en los próximos, tiempos, o en las, a corto plazo, no veo, que le quiten, el estandarte, o el dominio, a la Unión Tepito, Antonio Nieto, usted lo está escuchando, un gran periodista, de investigación, autor, ya junto con Sandra Romandía, David Fuentes, de Narcos CDMX, pero ahora, del cártel chilango, que como bien lo dicen, de verdad, léalo, ya tuve la oportunidad, de leerlo, y efectivamente, coincido plenamente contigo, Antonio, un documento, que marca, todo lo relacionado, con la Unión Tepito, un documento final, yo te agradezco muchísimo, de verdad, para la Octava Digital, estas palabras de este tiempo, Antonio. Gracias Jesús, un saludo a todos tus seguidores, a la gente que nos miró, que nos observó, estamos en contacto, y otra vez, aquí estoy para cualquier cosa. Fuerte abrazo, Antonio, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.